Heredar la inmensidad de la tierra patagónica, la fuerza impetuosa de un gigante. Coctumbre, huellas, instinto, hay un legado milenario, hay un heredero. Saurus, los vinos que el mundo espera de la Patagonia, botega, familia Shwether. Comienza la Barra de Sol, un espacio para compartir tips y secretos sobre vinos y bebidas, derribar mitos y conocer regiones, estilos, recetas de cócteles, tendencias y probar los mejores maridajes. No sé si nos van a alcanzar 15 minutos para todo lo que se viene ahora, hasta las 12 que tenemos en el informativo, porque está Sol Sommelier ya con nosotros. Hola Sol. Hola, muy buen jueves, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás? Muy bien, tenemos dos festejos, hoy es el día mundial del chardonnay, así que traje chardonnay para que probemos. Y hace unos días fue el día mundial del hummus, así que les traje hummus para que probemos también. Me encantó. De la gente de Mestizo que nos mandó, miren, tenemos, les voy contando, con tomate y albahaca. Ese. Tenemos clásico, tenemos con alcaparra, con ají picante. Ese, ese. Tenemos con pistacho, corte de pistacho. Y de ajo negro. Estos espectaculares. Ese, ese. O sea, todos, va. Es decir que vamos a hacer un maridaje de chardonnay, vamos a hablar un poquito de la historia de chardonnay, vamos a hablar un poquito de la historia del hummus y acá Bebo va a ser mi asistente hoy. Y él va a ir pasando los frasquitos. Confiemos, confiemos, yo elijo creer. Elijo creer. Tenemos esperanza. Vamos, vamos, vamos. Pero vamos, que vamos a hacer un frasquitos. Bebo, vos elegí el que te más te guste y pasá para la gente, con las galles. Mirá, soy el último, más vale que llegue. Con las galles y vamos. Ni voy a probar yo, lo paso directamente. No, pero vamos. Vos tenés acá todo. Ahora te convidamos. Vos tenés acá todo, podés elegir otro, agárrate una cosita. Mirá que lindo. Qué completa te viniste hoy. Hoy sí, yo dije vamos con maridaje. Escúchame, ¿quiénes son los hummus? Son de la gente de Mestizo, así se llama, Mestizo Hummus. Son de Claudio Juri y su hijo Gonzalo, es una empresa familiar. Y estos hummus son certificados, veganos, no tienen TAC. La verdad que están re buenos, yo ya los probé. Los frasquitos me hacen acordar a la comidita de bebé que compraba cuando mis hijos eran chiquititos. Es verdad que eran chiquititas, sí, creo que eran un poquito más chiquititas. Sí, sí, pero están buenísimos, la verdad que el hummus es una comida que nos viene acompañando, que viene acompañando a la civilización. ¿Hay que entrarle? A entrarle, sí. Hace como 3.000 años, viene de la Mesopotamia. ¿Y qué es el hummus, básicamente? ¿Y qué es? Son garbanzos, estajín, que es una pasta que se hace con sésamo. Uy, es picante esto. Pasamos el picante. Ah, te pasó el picante. Eso sí. Uy, el primero es el picante, chicos. ¿Este era el picante? Dale, dale. Esperá, vamos con el vino, entonces. Bueno, bueno. Uy, ya casi muere. Dale, Fernando. Mirá que me encanta el picante, pero... Sí, el picante es picante. Bueno, Bebo eligió un frasquito y lo pasó. Está buenísimo. Sabía cuál era el picante. ¿Qué quiere que haga? Bueno, pueden probar el clásico así. Bajamos un poco el picor también. Estamos probando el de ajo negro. Qué rico. Tres mil años. Nació en el Mediterráneo. Bueno, garbanzos cocidos, tajín, que es pasta de sésamo, aceite de oliva, jugo de limón y ajo. Y bueno, son nada, es una mezcla de ingredientes y de cultura esto, ¿no? Vieron que el hummus es como algo muy, muy clásico y aparte es súper nutritivo. Bien comida más de desierto. Bueno, acá tenemos seis variedades. Justo arrancaron el picante, pero yo mencioné algunas. Están buenísimas. Y son un lindo maridaje para el vino que vamos a probar hoy, que es el Chardonnay. Todos los últimos jueves... Te está pasando mal, Fernando. No, es que tengo una reunión después. No pasa nada. No pasa nada, Fernando. Pero voy a ir con olor a alcohol y olor a ajo. Hermoso. No puedo presentarme así. No pasa nada, tranquilo. Bueno, dale. Mirá, Chardonnay... No, me parece que suspendo, te digo. Ay, me quedo comiendo acá en el franquito. Tomá, este tiene pistacho. Ay, mirá, el de pistacho está buenísimo también. Pero me quedé sin la chiquita. El de ajo negro está increíble. Va acá, paquete de galletitas. El de ajo negro está... Impresionante. Pero el de ajo negro... Fue mi preferido cuando probé. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, y es un maridaje lindo para el Chardonnay, que todos los años, el último jueves del mes, antes del Día de los Caídos en los Estados Unidos, se celebra su día. Así que es el día exactamente de hoy que estamos celebrando. Está entre las cepas más producidas y más comercializadas en todo el mundo. Aquí en la Argentina tiene una superficie bastante extendida. Está en 16 provincias, en su cultivo. Así que vamos a arrancar para que me bajen el... Escuchá, vamos a arrancar. Un poco, porque están, dale, triqui, triqui. Sí. Que me encanta. Así que vamos a ir con... Impresionante lo de la... A ver. La Casa Mestizo, ¿eh? Muy ricos. Muy, súper ricos. Así que gracias por mandarnos una cajita. De hecho, les cuento que... Creo que a vos, Fer, te había contado. Nos escucha y entonces me escuchó hablando, bueno, cada jueves de vinos y de madridajes y me escribió y me dijo, viene el Día del Humus, les quiero mandar para que los chicos en el equipo de Continental los prueben. Así que se me muere, me muere, pero ahí va el vino. No, que me pase la botella porque hay que bajar esto. Animal Organic. Ese. En este caso, Chardonnay va para este lado primero. Sí. Con Fer. Ok. Así da la vuelta. Bueno, y nada, los chicos de Mestizo me dijeron, queremos que los prueben ahí ustedes al aire, viene el Día del Humus. Muy rico. Así que nos mandaron una cajita súper linda para que podamos probar. ¿Es Sintac? Sí. Sintac y vegano. Es buenísimo. Muy bueno. Es muy bueno. Una cosa que aprendí investigando el Humus en estos días, por este tema del Día del Humus y otros contenidos que hice, es que, yo no sabía, pero el garbanzo hay que pelarlo para que quede bien la pasta. De hecho, ellos venden unos garbanzos ya procesados para hacer la pasta, digamos. Ya pelados. Ya pelados, porque vieron que uno en la casa remoja el garbanzo, si lo va a hacer casero, nunca se me ocurrió que había que pelar el grano. Pero si lo remojas con un poquito de temperatura. Sí, se hinchan bien y sueltan. Y se sale la... Ah, se desprende la cáscara. Pero bueno, fue un dato gastronómico que no tenía, digamos que... Claro, yo lo he hecho por latas. Claro, vos no hiciste el remo... Ella no hizo ni el remocador. Yo te hago el puré de cajita, el humus con las latas. Y la hamburguesa también de Compradita. Sí, sí. Bueno, espectacular. ¿Y el picante? ¿Cómo va con el chardonnay? El chardonnay me pareció suave, fresco. Súper fresco. Muy rico, ¿eh? Sí, sí, sí. Además lo gozamos más porque estamos... Claro, bueno, estamos comiendo, ¿no? Con el de humus picante te queda en la lengua una sensación muy buena. Sí, porque es una buena combinación. Porque acá tenemos mucha cremosidad, pero no tenemos tanta grasa. Entonces, la frescura y la acidez del chardonnay nos va a ayudar a cortar. En este caso, yo les decía, es el de... Esta línea animal, que seguro la deben haber visto. Sí, sí. Es orgánico, ¿no? Es orgánico, es biodinámico. Y la línea animal, la línea siesta, son de Ernesto Catena. Es la bodega de Ernesto Catena. Tiene un rico champán animal. Sí, también. En realidad, son combinaciones como que hace pruebas, hace algunas mezclas más secretas. Este animal me parece que es para la segunda oportunidad de la que hablaste hoy, ¿no? Puede ser, sí. Es de yate. Es muy rico. Es de yate. Es de yate, decís. Bueno, tiene unos pingüinos carísimos. No sé qué tiene que ver con el yate. Es un yate a la Patagonia. Es un yate de yendo a ver el glaciar perifón. Claro, exactamente. Lo vas tomando con... Es el yate de Sauralde. No, 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 no. Bueno, primer yardone, entonces, Animal Organic. Ellos hacen, ahí me acordé, Alma Negra es la otra línea que hacen ellos, que la fórmula es secreta. ¿Cuál querés? No, no, estaba pensando, después te voy a manguear. Este está bueno. Le voy a pedir un mangazo a... ¿A quién? ¿A la gente de Mestizo? Sí, a la gente de Mestizo. Dale. No, pero ¿sabés para qué? Para sortear en la semana que viene. Dale, sí. ¿Qué sortear? Si querés, no, no, sortear. Yo quiero que participen los oyentes también. Sí, re, estamos todos de acuerdo. Yo te voy a decir una cosa, viene Sol Somelier, nosotros disfrutamos, disfrutamos, disfrutamos. Pero poquito. La gente disfruta también cuando se escucha disfrutar, pero démosle un algo a la gente. Pero la gente ya disfruta escuchándonos disfrutar. No, no, no. Bueno, si no... Y si yo te digo que hay cuatro cerrados afuera. Ay, ¿lo podemos sortear ahora? Ay, traje la mochila. No, lo sorteamos ya. Ya, ¿en serio? Sí. Dale, sortémoslo. Sí, sortémoslo. Digo el número. Digo el número. Dale, decís ya el número de teléfono. 11-44-000-590. 11-44-000-590. O sea, yo voy a decir una cosa, los cuatro primeros. Listo. Ahí está. Los cuatro primeros que llamen, ¿a qué número? 11-44-000-590. Quiero... Quiero humus. Quiero humus de mestizo. Quiero humus de mestizo. Humus de mestizo. ¿Tenés que tenés cuatro que podés entregar? Anda afuera. Son lo más. Venga. Son lo más. Son una cajita donde había varias unidades. Muy bien. Un labrito. Son lo más. Tiene que estar bien escrito humus, si no... No, sí, claro. Sí, con acento en la H. Claro. La conchita. Ay, me muero. El de Ajo Negro... Están todos ricos, pero el de Ajo Negro... Bueno, muy bien. Nos quedan seis minutos para dominar. No sé si nos alcanza. Pero no habla. Ustedes se habrán dado cuenta. Está silenciado. Y está muy bien. ¿Qué dices? Nada, bien. Está disfrutando. Lo amo, lo amo. Bueno, vamos con el segundo. El segundo es un chardonnay de la gente de Finca Suárez, Paraje Altamira. Así que otro estilo distinto al que acabamos de probar, que es como más livianito, más ligero el animal. Este vamos subiendo un poquito en estructura, en cuerpo. En este caso, Finca Suárez es una bodega que tiene muchos años, que tiene una historia familiar. El primer Suárez llegó, Leopoldo Suárez, a la Argentina en 1882. Y, digamos, ha pasado de generación en generación, exactamente. Estamos hablando de mucho, mucho tiempo. Así que, bueno, ha pasado tiempo, pero la familia ha vuelto con la bodega. En el 2001 se compraron lugares donde tenían viñedos en el canal de Uco, donde había algunas piñas, se plantó Finca Las Piedras. Y, bueno, desde entonces, esta bodega está nuevamente llevando adelante esta lógica del vino y la familia y la tradición que tanto tiene que ver con el vino. ¿No vieron? Que yo siempre digo que es cultura, que es trabajo. Así que cuéntame, ¿cómo lo sientan, Finca Suárez? Parecido al primero, suave. Este me parece un poquito más fuerte que el primero. Ok. El recorte equivocado. A ver, vamos a probarlo. Un poquito más ácido, tal vez. Yo lo voy a probar también, los escucho a todos. Tiene más cuerpo, seguro. Tiene más volumen en boca, seguramente. En boca, no sé, en River, puede ser. Tiene más cremosidad, tiene más volumen en boca, incluso aparece como una nota de una fruta un poquito más como en compota, no es tan fruta fresca como la anterior. Sí, tiene un gusto a manzanita. Como a manzana asada, exacto. Bueno, esas son como un poco las notas aromáticas que surgen en este vino. La celia. Y ahora vamos por la celia. Este era Finca Suárez, de Paraje Altamira, una bodega familiar, como decía, que nació en 1882. Y vamos a ir a la celia, que ya lo hemos probado, pero que siempre sorprende, en este caso un yagordoné del Valle de Uco. Siempre, como el público se renueva, me gusta contar que el caballito de la etiqueta tiene que ver con que Eugenio Bustos, él vendía caballos de pura sangre y intercambió un caballo por su primera planta de Malbec para el Valle de Uco, y allí nació la agricultura de lo que hoy es la celia en el Valle de Uco, gracias a un caballo que se cambió por una vid. ¿En serio? Sí, claro, así nace la bodega. Así nace la bodega. ¡Qué caballo, ¿no? ¡Qué caballo! Sí, sí, tiene 130 años la bodega. Eugenio Bustos, de hecho hay un lugar en Mendoza que se llama Eugenio Bustos, en honor a esta persona, creaba caballos y cambió un caballo por una planta de vid y dijo, de Malbec específicamente, dijo, la voy a poner en el Valle de Uco, de hecho es uno de los pioneros del Valle de Uco, y la celia era su hija, celia era su hija, digamos, y el nombre de la bodega viene por el nombre de su... Bebo, ahí te está sirviendo. ¡Qué fresquito! Ahí te sirvió, ahí te sirvió. Ya te sirvi, ya te sirvi, pero... A ver, ¿cómo lo sentiste? Qué alegre, qué vino alegre. Che, además de alegre, tenemos oyentes alegres, porque ya están los cuatro que se llaman a Eugenio Bustos. ¿Ya están? Sí, bueno. ¡Qué rápido que son! ¡Qué pequeños! Dora, de Lomas de Zamora, Guillermo, de Floresta, Graciela, yo lo digo cortito, ¿no? Después, no. Graciela, de Constitución, y Pablo de Banfield. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muchas gente de allá del sur! Escúchame. Cinco minutos, llamaron. La primera es de Lomas de Zamora. Es de Mis Pagos. Mañana no puede participar por Nick, porque si no... ¡No! ¡El de Banfield tampoco! Y Pablo de Banfield tampoco. ¡Pablo de Banfield tampoco! Porque más o menos andamos... Sí, pero lo que pasa es que se toman... Se comen un hummus y se bananica. O en realidad después, ¿no? Después. No sé, yo las escuché a ustedes dos decir que después. Después. Nunca antes. Después. Sí, porque después me duermo. Nunca antes. Nunca antes. Nunca antes, siempre después. Y si comen ajo, los dos juntos. Sí. Ah, ese es un buen consejo. De ajo negro, los dos. Sí, sí. Bueno, ¿este cuál era entonces? El último que probamos fue La Celia Chardonnay del Valle de Uco, de la línea Payoneer, de... Bueno, como decía, La Celia, que es la bodega que fundó Eugenio Bustos en Mendoza. Así que tres chardonnays con tres estilos distintos. Muy rica. Hoy en el Día Mundial del Chardonnay, de una uva que es una de las más producidas y de las más vendidas en el mundo, que es como la reina de las uvas blancas y que su nombre viene del hebreo. Significa Chardonnay, que significa puerta de Dios. Y bueno, sí, cuando uno se toma una muñeca, que se abran las puertas del cielo. Es la sangre de Cristo. Las fuerzas del cielo, claro. Ahí va. Y en definitiva, te digo una cosa, es muy interesante todo lo que contás, pero después de tres vinitos resulta mucho más interesante. Por supuesto, y podemos seguir hablando largo y tendido del sardonnay, del hummus y de la historia de la gastronomía. Muy rico. Le vamos a convidar hummus a nuestros compañeros del SIC. Por supuesto, para todos ahí. Vino no, porque tienen que seguir, si no, ¿sabés qué? Yo lo veo con ganas. Lucho va a decir cualquier cosa. Lore es una dama, pero igualmente es una dama que puede probar el vino. No me hagas hablar. Gracias Sol. Un placer enorme. Un beso enorme. Un beso enorme. Gracias a todos. Chau.